Hola amigos, saludos a todos. Ahora mismo estamos en El Rosario. Muchos de ustedes ya ubican este lugar. En esta ocasión vamos a caminar un poco más hacia abajo y vamos a llegar donde está un lugar que se llama Restaurante El Camionero, pero ahora mismo estamos aquí en Rosario y la verdad muy tranquilo. El clima hoy está agradable, un poco nublado, pero la verdad sí está muy agradable. Ok amigos, ahora estamos aquí donde hay un lugar que ha existido desde hace mucho tiempo y estoy seguro que ustedes ya lo ubican. Este lugar se llama Restaurante El Camionero, pero bueno, la razón por qué hoy vine aquí es porque yo quiero grabar un video de este lado con el dron. Siempre que he pasado por aquí en el transporte público o manejando, siempre tengo esa curiosidad. cómo se ve este paisaje con el dron, así que hoy vamos a volar el dron y vamos a descubrir cómo se ve este paisaje que a la vista de aquí se ve muy bonito, pero ahora vamos a agarrar imágenes con el dron, así que bueno, no se diga más y aquí están las imágenes. Gracias por ver el dron. 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 Gracias por ver el dron.